¿Qué tal madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. Empecemos. Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid y miren, miren quién ya está en Madrid, señoras y señores, miren quién ha llegado a Madrid, el bichito, madre de Dios, posando con una... Con la portada del diario Marca, Hendrik, fichado el crack del futuro, vale, ahí está, llegó don Hendrik a Madrid, vamos a ver imágenes de él llegando, aquí está. Esta imagen de Chiringuito, a ver. ¿Qué sientes al pisar de España? ¿Contento? ¿Al cuidado con Ancherotti? Toma, este es el asco. Amigo, toma, toma. ¿Te gustaría jugar con Mbappé, Hendrik? ¿Qué pregunta de mierda? Que si le gustaría jugar con Mbappé, no lo dejan ni llegar a España y ya le están preguntando eso. Ya firmamos tu primera camiseta del Madrid. ¿Un sueño cumplido? ¿Y está Brasil? Hendrik, amigo, toma el periódico, que es el as... No, cógelo, pero cógelo para ti, es un regalo, es un regalo. Hendrik, ¿sabes si vas a jugar la primera plantilla? ¿Vas a jugar la primera plantilla? ¿Puedes hablar con Ancherotti, Hendrik? ¿Han podido hablar con Mbappé? ¿Te gustaría jugar con Mbappé? Hendrik, por favor, Hendrik, aquí. Vaya jugador, Bellingham, ¿eh, Hendrik? ¿Te gustaría jugar con Jude? ¿Tiene ganas de jugar con Jude? Si consideramos un pasopatear, ahora lo hacemos todos. Solo nos puedes decir si estás contento de jugar aquí en Madrid. La sonrisita de cuando le preguntaron por Bellingham a Hendrik. O sea, ¿a quién no le va a ilusionar jugar con Jude? ¿Jude? Ahí está. ¿Juar con Jude? ¿Tiene ganas de jugar con Jude? Si consideramos un pasopatear, ahora lo hacemos todos. O sea, con la sonrisa le ha respondido al periodista este. Solo nos puedes decir si estás contento de jugar aquí en Madrid. ¿Sí? ¿Ganas de conocer a tus compañeros? ¿Tus mis compañeros? No puedes hablar. ¿Y si has hablado con Rodrigo? Solo eso. ¿Te gustaría jugar con Mbappé, Hendrik, la temporada aquí? Acaba de decir, no puedo hablar. No me dejan hablar. Está haciendo bien el muchacho, ¿eh? Es que esta gente se olvida que es un menor de edad. No respetan nada, en serio. ¿Viene en la delantera? Espera, perdona. ¿Con este también? Espera, espera. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Hendrik? No te vas a hacer. Sí, perdona. ¿Qué haces? No te vas a hacer, Hendrik. Sí, perdona. Yo te guardo este. Espera. Guardárselo, pero ahora le voy al salón. Muchas gracias. Hendrik, una foto. ¿Alpuyo a ver con Ancelotti, Hendrik? Hendrik, Hendrik, una foto ahí, por favor. Hendrik, una foto. Una foto aquí, por favor. ¿Podría yo también, por favor? ¿Jugarás la temporada que viene con Mbappé, Hendrik? ¿Te gustaría compartir delantera con él? No, no puedo hablar nada. Yo creo que Hendrik ha sido elegante. No ha sido... Bueno, es que es un chico. Hendrik es un niño. O sea, es que uno se puede analizar. Sí, es buenísimo. Campeón con Palmeiras varias veces. Pero es un niño. O sea, que no se le olvide a la gente que es un niño. Porque ya vas a ver al típico tonto por ahí escribiendo en las redes sociales de que Hendrik es presumido o cosas así. Eso no va a faltar. La gente es muy estúpida. Y más la de las redes sociales. Y lo otro son los pesados periodistas que los ponen a que Hendrik se tome fotos con las portadas de los diarios. Eso es algo normal. Es una costumbre posiblemente, pero es pesado. Es incómodo. Pero bueno, Hendrik sabe. O sea, Hendrik es un profesional. Y él sabe que todas estas cosas suceden. O sea, que es normal. Y lo otro es que también sabe a lo que tiene que atenerse. O sea, yo creo que ya le han aconsejado. Le han dicho detrás de cámaras. Ya le han dicho a Hendrik. Mira, la prensa en España es muy pesada. Es muy pesada. Es muy, pero muy pesada, Hendrik. Tienes que tener paciencia y tratar de hacer oídos sordos. De hecho, lo estoy viendo con unos auriculares. Me acabo de dar cuenta. Tienes unos auriculares. De pronto, esos auriculares lo tenía, bueno, el tono altísimo. Para no escuchar a la gente preguntarle cosas. Me parece correcto. Buena estrategia. Bueno, y lo otro es que prácticamente ha firmado autógrafos. Todos los que pudo ahí con los fans y todo eso. Y se tomó selfies. Y Hendrik creo que ha estado correcto. Que es un niño, como les digo. Si el chico no lo hace, también puede ser por nervios. Pero se nota que controla muy bien sus emociones. O sea, es que lo que nos espera la próxima temporada. Lo que nos espera, gente. Madre mía, si Dios quiere, si todo sale bien. Vinicius, Hendrik, Rodrigo en el tridente. ¿Vale? Si no llega Mbappé, si llega Mbappé, no sé cómo hacemos ahí. Pero vamos a ver qué pasa. Va a ser espectacular todo esto. Pero bueno, vamos a ver qué va a hacer con Hendrik. Va a tener una estancia increíble en Madrid. Ojalá que disfrute mucho y que se dé cuenta de muchas cosas. ¿Cómo son las cosas por aquí? Bueno, aquí Mbappé, noticia Mbappé, del diario ASS. El Real Madrid ha puesto como fecha límite a Mbappé el 15 de enero. Sí, señores. El Real Madrid ha puesto como fecha límite a Mbappé el 15 de enero. El club cree que es tiempo suficiente. O sea, es como Kylian. Tienes que decidir hasta el 15 de enero. Decide algo ya. Hasta el 15 de enero. Pero si no, mira, ya este chico se está mordiendo, ¿viste? Te está pisando los talones. Este chiquito, mira. Ahí está. Este chiquillo te está pisando los talones. Kylian. Y no solamente él. Por ahí hay un vikingo. Un vikingo noruego. Hay por ahí también Kylian. Ten cuidado. Te pisan los talones. Déjate de cuentos. Pero bueno, ahí está. Límite 15 de enero. Otra noticia por aquí de Real Madrid. El Real Madrid cambia la fecha de inauguración del nuevo Santiago Bernabéu. No será este año. Según se ha podido saber. Según ha podido conocer este periódico, el Madrid descarta el escenario de diciembre. Y la faraónica obra del Bernabéu concluye a final de la presente temporada, tras casi cinco años. Según ha podido conocer Defensa Central en exclusiva, en el club creen que el estadio estará totalmente terminado a final de la presente temporada. Entre los meses de mayo y junio, cuando ya habrá una serie de conciertos galácticos como el de Taylor Swift o el de Duki. Aunque hace meses se llegó a pensar que podría llegar en este mismo diciembre. El Madrid ha preferido no agilizar esta fase final. Todo a su debido tiempo. Obra maestra del presidente Florentino Pérez. Increíble. Bueno, sea la fecha que sea, los afanes no traen nada bueno. Que todo sea metódico y poquito a poquito. Un saludo, Madridistas a la muerte. ¿Qué opinan sobre lo de Henrik? No olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video. Vale, vale, Madridistas hasta la muerte. Los invito a Pro Jersey Shop para que compren camisetas de fútbol. Señoras y señores, camisetas baratas y auténticas de espectacular calidad. Ya están todas las versiones de camisetas del Real Madrid y de cualquier equipo que ustedes quieran, por si quieren tener. Pero aquí está la de Quisiano Ronaldo, del Al Nacer. Si también quieren comprarla, está aquí. Los precios son buenísimos. Son camisetas baratas, pero la calidad es increíble. Y la verdad es que los comentarios son espectaculares. Espectacular, la gente le pone 5 estrellas a las camisetas y a todo. Es que les voy a mostrar, miren. 4.9 de calificación, una calificación perfecta. De 141 reviews, 4.91 de calificación. Es espectacular. Y las camisetas están muy, pero muy bien de calidad. O sea, son buenísimas, pero buenísimas. Lo único que tienen que hacer es entrar al enlace que les voy a dejar abajo en los comentarios fijados y en la descripción. Y meten mi código JorgeGhost. O sea, Jorge G-H-O-S-T. Y tendrán un 10% de descuento. Lo único que tienen que meter es ese código. Meten el código que les dejo fijado en los comentarios. Y cuando metan el código, gente, tendrán un 10% de descuento. Me ayudan a mí, aportan al canal. Y a la vez ustedes se llevan las camisetas del Real Madrid que están espectaculares. Y la calidad es increíble. Es que hay cualquier camiseta que ustedes quieran. Si les gusta, por ejemplo, el Liverpool también. O les gusta, no sé, otro equipo. Pueden comprarla. Por la del Madrid es la principal, obviamente. Y la que todos queremos, obviamente. Pero aquí está. Aquí también está la otra camiseta del Madrid. Tiene esa espectaculares carilla, como pueden ver. Muy, muy bonita. Y los precios súper, súper asequibles. Ya saben, el código es JorgeGhost. JorgeGhost. Juego de Fantasma, ¿no? JorgeGhost pegado. Y tendrán un 10% de descuento, gente. Estamos pendientes y cualquier duda, comentan.